¿A qué nos invita este texto? Y termino, a que siempre estemos atentos, que el espíritu nunca cierra ninguna puerta, que a pesar del conflicto, que a pesar de las situaciones que angustian, siempre aparece esta luz que orienta, que no significa que todo terminará bien y feliz, sino que termina con mayor compromiso, que termina con mayor creatividad. Digámoslo así, que termina con mayor entusiasmo para seguir caminando, para seguir construyendo. Porque la meta es el camino, el producto es el proceso, cuando sabemos y no sabemos, orientados, guiados por el Espíritu Santo. Gracias por ver el video.